Bienvenidos al Fano, un programa de Taze Sports. En esta emisión tenemos lo siguiente. El Kite empezó su campeonato mundial en Panamá, Nitro City, primera fecha. Los Ode 27 se fueron hasta el Club de Regatas La Plata para disputar un campeonato de fin de semana. Y en Australia, el Gold Coast recibió a la ASP, los surfer profesionales. Todo eso y mucho más en El Faro. Club de Regatas La Plata, este es el club anfitrión de una fecha más de los Ode 27, esta clase One Design, que comienza la actividad del año 2014 de esta manera. Y la cancha de Regatas La Plata se transformó en un destino anual para la clase Ode 27. No es virtual, pero sí la visitan todos los años. Campeonato que, en este caso, se corría junto a la primera fecha del Grand Prix de la clase Pampero, que siempre mostró una flota realmente impresionante. Y las comodidades del Club de Regatas La Plata, que ofrecen alojamiento, etcétera, a toda la gente que se quiera quedar en las competencias de un fin de semana, para hacer aún más fácil el hecho de competir en la ciudad. Sábado el día, sábado a la noche, en fin, una serie de ingredientes que hacen que la vida sea más placentera. Por el lado de las regatas, se corrió el primer día con vientos de entre 8 y 10 nudos de intensidad. Viento del oeste. Y con algunas controversias acerca de los recorridos, porque en principio se había utilizado con un gate arriba y abajo, en barrovento y sotavento, al estilo del Cell 5. Pero luego, por un error en las instrucciones de regatas, una mala interpretación, bueno, hubo alguna discusión. Finalmente quedó en la nada tres regatas para el día sábado, en las que el barco más parejo fue el intrépido. Hubo una tripulación platense que incluía a Brandolo y a Juan Martín Queirel, entre otros. En barco de Carlos Agnoletti, se llevó el día con dos primeros y un tercero, mientras que el Crédita Agricol se ponía segundo, con un primero, un segundo y un séptimo. En tercera ubicación, iba a quedar el Volp del Vasquito a Rondo, con una tripulación realmente muy buena. Mielsa Uvidé, Luis Gullet, Gonzalo Martínez, Emiliano Solís y Federico Bolliano. Los puestos del Volp fueron un tercero, un quinto y un quinto. Así terminó entonces el primer día de competencias con estos vientos suaves y con una cantidad de ocho barcos en la línea alargada que hizo de las regatas ya una flota interesante. De noche, como dijimos, eran asados en las instalaciones del club de regatas La Plata y en la que también tomaron parte la gente de la clase Pampero, de las cuales no tenemos imágenes, corrieron en otra cancha de regatas. Pero en la que vamos a seguir todo el Grand Prix anual, porque realmente demostraron que formaron una flota muy grande, que son una gran puerta de entrada para la vela en estos barcos que ya tienen una gran cantidad de años, pero que tienen hoy un nivel de armado muy prolijo y que sirven a los efectos de la enseñanza y los primeros pasos dentro de una cancha de regatas. Así que a la gente de Los Pampero le prometemos que vamos a estar cubriendo algunas fichas del Grand Prix y hay una invitación de la gente de Tucumán para el campeonato argentino en octubre. Próximo bloque, seguimos con lo que pasó con los Ode27. Y nos vamos para la Costa de Oro, no la californiana, sino la australiana. En el Gold Coast se disputó Bells Beach para hombres. Estamos viendo imágenes del Quick Silver Pro Gold Coast. Campeonato de los más importantes que se hacen en la costa dorada de Australia. Primer día, con condiciones de tres o cuatro pies, casi un metro de olas. En el Snapper Rocks, vientos suaves y cielo brillante para dar comienzo a las doce series iniciales. Y como anécdota en la serie número once, el argentino y brasileño, en realidad es brasileño, tiene esa nacionalidad, pero bueno, familia argentina y él optó por la nacionalidad brasileña justamente por el tema de la competencia. Alejo Muniz no tuvo una buena actuación yendo al repechaje, quedando tercero frente a Hopgood y Adriano de Sousa, su compatriota. Todo va avanzando. Estamos viendo ya las maniobras más importantes de algunos de los candidatos. El campeón mundial, Mick Fanning, en imagen. Como siempre, con una intensidad superior al resto, pero que a veces le juega malas pasadas o las a perder olas. Avanzó hasta la tercera ronda. Ya tuvo problemas en la cuarta y finalmente clasificó para los cuartos de final junto a Tash Barrow, Cigi Hopgood, Gabriel Medina de Brasil, Adriano de Sousa de Brasil, Kelly Slater, Charles Parkinson y Miguel Pupo. Esos fueron los cuartos de final. Tash Barrow se lo sacó de encima a Hopgood, 15 a 12, 46. Gabriel Medina se llevó puesto al campeón mundial, 15, 83 contra 14. Adriano de Sousa hizo lo mismo con Kelly Slater, 16, 53, 12, 17. Y el local, Charles Parkinson, también se sacó de encima a Miguel Pupo de Brasil, 17, 93 a 13, 26. Quedan las semifinales y finales, las veremos en unos minutos. Presten atención a que, como es últimamente, en cada serie de los cuartos de final, hay un brasileño. Impresionante como vienen avanzando y falta poco para la final totalmente brasileña o se dará en este campeonato. Ahora lo vemos. Puerto Pireo, el lugar que todo amante del agua soñó en Bariloche. Nueve cabañas, cinco estrellas, cinco estrellas, a orillas del lago Nahuel Guapi y la posibilidad de navegar en nuestra flota. Windsurf Kayaks y el club Mauna Kea con canomas hawaianas y stand-up paddle para pasar un verano inolvidable. Inolvidable. Puerto Pireo, Puerto Pireo, pensado por y para navegantes. Visite nuestra web puertopireo.com.ar Otro evento anual que tiene una de las grandes clases internacionales y que fue olímpica, estamos hablando de la clase star, es el que se desarrolla en Miami todos los años, la Bacardi Cup. Carga de la Miami Selling Week o la Bacardi Cup, como se la denomina habitualmente, un clásico de los star, pero también un clásico para otras series. En esta oportunidad tenemos imágenes solamente de los star, pero vamos a ir dando los resultados de las diferentes clases. Por ejemplo, vamos a hablar de los Audi 20 que ganó César Gómez Neto de Brasil, los VX1 que se los llevó Brennan Donovan de Estados Unidos. En la clase J70 el americano Will Wills también fue el ganador entre los Vipers 640, son dos barcos muy chiquitos y planeadores de los que estamos hablando. El ganador fue el aretusa de Phil Lotz. Entre los Melgues 24 ya conocidos por todos ustedes, Kevin Wage se llevó el primer lugar a bordo del Mickey y después en los Melgues 20 el Nincasi de John Taylor fue el que se llevó el primer puesto. Por el lado de los star que estamos viendo en pantalla una gran cantidad de participantes, 55 para ser más exactos. y se pudieron disputar solamente cuatro regatas por las condiciones de viento. El ganador fue Lars Grael hermano de Torben con Samuel González de tripulante. Dos segundos un primero y un decimo cuarto le alcanzaron para sumar cinco puntos con el descarte y llevarse el campeonato. Diez puntos fueron para Mike Reynolds otro histórico del star que logró el segundo lugar y Vida Bandida con 14 perdón con 12 puntos de Torben Grael completo el podio. Culminó entonces la Miami Selling Week. desde hace más de 55 años construyó una empresa desde el interior del país desarrollándose a lo largo y ancho del territorio buscando fortalecer los intereses regionales. 26 agencias en 12 provincias afianzándose como una empresa cerca de la gente haciendo foco en su capital humano y en la innovación tecnológica. primera y única del país con certificación ISO 9001 en gestión integral de seguros generales y premios internacionales a la calidad y la excelencia. Todas estas cualidades la hacen única. Río Uruguay Seguros tiene un objetivo claro. más que grande ser la mejor empresa de seguros. Vamos a Panamá precisamente a Nitro City en Punta Chame es un lugar donde se disputó la primera fecha del World Cup de Kite de la PKRA 2014 los mejores freestylers de Kite se dieron cita en el lugar en un lugar que es una meca de los deportes de acción y este campeonato es un combinado entre lo que es el Kite Liz Ullano como se lo conoce y también un campeonato de cable con obstáculos que suman entre los dos para el campeonato final masculino y femenino vamos a ver maniobras de ambas categorías y en la primera parte está para destacar la lesión que tuvo Alex Pastor el campeón mundial el español que se dislocó el hombro en uno de los entrenamientos en una mala caída y lo sacó obviamente del chart para competir en este torneo en Panamá podemos decir que la parte de hombres en el Kite fue bastante reñida por el tema del cable fueron bastante parejos también los resultados cosa que llamó la atención no hubo ninguno que se destacara con respecto a una de las dos especialidades por el lado de las chicas si hubo diferencias hubo chicas que anduvieron muy bien en el cable pero no anduvieron tan bien en el Kite pero todo lo que sea resultados y demás lo tendremos en el próximo bloque del faro mientras tanto las buenas imágenes en Panamá de esta primera fecha de la PKRA del Tour 2014 todo esto